Hoy les voy a enseñar como hacer yogur de pescado El día de hoy vamos a hacer yogur de café Y vamos a preparar unos deliciosos deditos de arroz Les voy a enseñar a hacer una vinagreta de órgano Hoy les voy a presentar la receta de como hacer unas galletas de plátano Hola a todos, mi nombre es Caterina Heredia Presidencial grado 11 de la Institución Educativa Técnica General Santander Ubicada en el municipio de Onda Tolima El día de hoy les voy a enseñar a hacer una vinagreta de órgano muy práctica Para que la hagan en sus casas Para poder hacer esa vinagreta de órgano vamos a utilizar el orégano El tomillo El laurel La pimienta molida Y el vinagre blanco Cuando ustedes vayan a comprar estos insumos Deben mirar que El orégano, el tomillo y el laurel Es frescos Tienen sus características, oigan la líquica muy bien Esto quiere decir que el color de las hojas Deben estar verde, es muy bonito Y el olor también Y que no vayan a presentar Digamos como unas manchas Cafecitas Por el lado de las hojas Por los bordes de las hojas Y para la pimienta molida Y el vinagre blanco Deberán revisar bien La fecha de vencimiento Cuando vence Que aparece el 31 de octubre del 2021 Y acá también se lo ve Bueno entonces voy a empezar Primero que todo vamos a lavar otra de las manos Para evitar alguna contaminación Vamos a empezar con la ecuación de la materia prima Y consiste en que vamos a lavar muy bien Nuestros insumos Que son el tomillo, el orégano y el laurel Para eliminar cualquier agente patógeno que puedan estar presentes en los insumos En el lugar que vayan a utilizar ustedes van a tener que lavarlo previamente Para eliminar cualquier presente agente patógeno o cualquier riesgo que les pueda ocasionar algún daño al producto que es la vinagreta orégano Como ven estoy lavando Ya lavé el laurel y el orégano Y voy a lavar el tomillo Con bastante agua Bueno ya lavé mis insumos O materias primas principales Y ahora voy a Las voy a empezar a cortar Las voy a empezar a adecuar Aquí como van a ver Voy a quitarle el alí Y le voy a quitar a la rama las hojitas Para poderlas cortar Para tener en cuenta La cantidad que vamos a utilizar Bastante va a ser de orégano Y la del laurel y el tomillo Va a ser la mitad de la cantidad que utilicemos Del orégano Va a ser la... Veamos que utilizamos por ahí unos 200 gramos de orégano La cantidad de la oréglia y el tomillo Van a ser de 100 Digo que para realizar esta vinagreta de orégano que es muy práctica Ya que como yo no tengo gramera En mi casa yo se la puedo hacer sin ningún problema Me voy a basar en la cantidad que yo vaya a cortar Del orégano Y sé que va a ser la cantidad mayor Cuando vayan a cortar las hojas del orégano Es preferible que cojan varias Y las vayan a dolar para que el proceso de cortados Se haga más sencillo Y no se vaya a mover tanto Como ven las voy a dolar a la mitad Y las voy a dolar para cortar Deben cortar Las hojas de orégano En pedazos muy pequeñitos Preferiblemente Ya terminé de cortar el orégano Así es que hable el orégano Cortado en cuadritos Muy pequeños Para poder Realizar nuestra vinagreta Ahora voy a utilizar Un envase de vidrio Como ustedes lo ven Que es este Voy a colocar mi orégano cortado Dentro de este envase Pero Previamente antes de utilizar el envase Hice una esterilización al envase Para evitar cualquier Presencia de agentes patógenos O cualquier riesgo Que nos pueda generar un daño En nuestra vinagreta Y lo voy a La cruz para No le ganamos En el envase En el envase Esto tiene que sacar Pero y le metí lo nada Ahora voy a lavar El cuchillo y la tabla que utilicé Para evitar alguna contaminación Con las otras materias primas Que va a ser el laurel Y el tomillo También tened en cuenta Que si ensuciaron A los pasos de sal Utilizando para cortar Deben lavarlo Para evitar cualquier contaminación Y esto les puede generar Un daño En En la vinagreta Así lo voy a listar Con un cantante de jabón ¡Suscríbete! 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 Y por último voy a lavar mis manos Como la doy con jabón porque el olor de la oreja no se entrena un poco en las manos, entonces para evitar no faltan emocionales, al coger el laurel y el chavillo, ahora voy a tomar el laurel y voy a quitarlas a la rama de las hojitas, para poder cortar, esta vez con el laurel no voy a utilizar el cuchillo, lo voy a hacer de una manera más práctica, dado que las hojas son un poco duras, entonces me queda más fácil de hacerla con los problemas, esta vez les voy a mostrar como lo hago. Bueno, no voy a utilizar mucho, me hago una poquita cantidad de laurel, dado que la cantidad mayor va a ser el oregano en el cabinearito de oregano. Voy a comenzar a despedazar las hojitas, con mis manos, dado que el cuchillo, dado que me muevo bastante con el cuchillo y puedo ver que las hojas son un poco duras, muevo los peces, estoy arrancando las hojitas, y las voy a dejar en cuadritos pequeños. Bueno, ya terminé de cortar el laurel con mis propias manos, intenté dejarlo en los cuadritos más pequeños que pude, y ahora lo voy a colocar en el enfoque dentro del envase. Y otra vez voy a lavar la tabla que utilicé para evitar cualquier contaminación al utilizar el tomillo. Pero primero me voy a lavar la tabla que utilicé, voy a lavar la mano, para poder lavar la tabla, ya que me he entrenado el olor al laurel. Y ya recuerdo que si dejaron caer en las hojitas del laurel, en el lugar que están utilizando para obtener la tabla, deben limpiarlo para evitar cualquier contaminación, cuando vayan a utilizar el otro insumo. Ahora voy a utilizar el tomillo, y voy a utilizar las hojitas pequeñitas, pero esas tienen que se las voy a quitar las hojitas pequeñitas del tallo con mis manos. Se las voy a ir haciendo así hacia arriba, como pedí con sus dedos, para que vayan saliendo más rápido. Bueno, ya terminé de quitarle las hojitas al gargama y me quedé con las hojitas. Ahora las voy a colocar dentro del envase donde está el orégano y el laurel. Como les dije, utilicé más cantidad de orégano que el laurel se le puede concentrar más. Estaba en la grieta, no se le aplica ningún conservante artificial ni nada por eso. Es 100% natural, como lo pueden ver ustedes. Me han dado las manos. Y de paso voy a hilar la tabla. Bueno, ahora vamos a hacer el rallil en base. Ya después de haber colocado el orégano, el orégano y el tornillo, siempre lo voy a cerrar. Pero sin hacer nada, aquí les va un consejo, si quieren que la vinagreta esté más rápido, les aconsejo que echen un poco de agua, pero que no las vaya a tapar. No les voy a tapar el orégano ni el orégano. Bueno, acá les he hecho un poco de agua, para que sea más fácil de estirar, para estirar el hidrograto de nuestras materias primas principales. Y vamos a utilizar ahora una olla con agua, la pueden llenar hasta la mitad. Y vamos a colocar nuestro envase dentro de la olla. Como ven acá, el envase debe quedar paradito. Y el envase no debe quedar cubierto de agua. O sea, ya está la mitad. O menos, dependiendo de la cantidad que ustedes coloquen. de orégano y la olla y el litú. Y ahora voy a facilitar la estufa. Vamos a dejar el fuego medio, fuego normal, como ustedes quieran. Pero no fuego rápido. La vamos a dejar aproximadamente hora y media. Una hora y treinta minutos. Y vamos a hacer un intervalo de treinta minutos, desarraizarla. Mientras tanto se va a comenzar a secar el hidrograto de nuestras materias primas. Ahora voy a partir los limones. Voy a partir tres limones que necesito. Y los voy a espirir. Ya veis como habían visto ustedes, previamente ya voy a lavar la tabla y el cuchillo para poder utilizar en este, en esta etapa que de parte es el limón. El limón debe estar así verdecito. Que esté bueno también. Eso también incluye mucho las características organísticas. Ya que está en buen estado nuestro limón. Y ahora sí. Con la ayuda de un colador y con la ayuda de un colador y con la ayuda de utilizar un colador ya que no tengo mis primedores para poder extraer el zumo al limón. Y voy a utilizar unas copas de agua al dientera ya que no es mucho. Voy a sacar mis dos copas de agua al dientera. Y también voy a sacar un recipiente que lo voy a utilizar ya cuando haya extraído todo el, todo el, todo el, todo el orégano, el laurel y el tomito. Ya tenemos el zumo al dientera. Y voy a comenzar a desprimir los limones para obtener el zumo al limón. Bueno ya terminé desprimir los tres limones. Así quedó el zumo al limón en las dos copitas. Y ahora voy a dejar esto aparte y voy a lavar la tabla, el cuchillo y el colador. Bueno ya lavé todos los utensilios que necesitaba. Ahora voy a dejar mi sitio de trabajo limpio y organizado. Bueno y ahora esperaremos el tiempo que les dije anteriormente para que se realice la extracción de hidroeloto correctamente. Bueno ya pasó el tiempo que les dije pero lo haré aquí dos horas. Y 20 minutos aproximadamente para poder tener la extracción de hidroeloto. Y así es como quedó. Ahora lo voy a ocupar con ayuda del colador. Voy a sacar mi extracción. Para colocarla en el recipiente. Deben dejarla reposar por un buen tiempo. Por ahí como unos 10 minutos. Ya que eso está muy caliente todo. Y como les dije anteriormente. La cantidad que ustedes quieran va a depender de lo que ustedes coloquen de vez. La cantidad del orégano, la cantidad de helado y la cantidad de hormigón. Y ahora así de quedar la extracción de hidroeloto. Y ahora voy a aplicar mi zumo de limón que los tengo acá. Como lo había dejado anteriormente. Y voy a aplicar una copita de zumo de limón. La voy a agregar media copita de un área de blanco. Y por último voy a agregar una pizca de pimienta muy limpia. Como la almaga. Y la agrego. A mi extracción de hidroeloto y alzomo de limón. Con el vinagre. Y voy a comenzar a revolver. Bastante para que las pepitas que tienen la pimienta molida se vayan disolviendo. En esta etapa del proceso de nuestra vinagre de alegano. La pimienta. La pimienta va a ir de la mano con el zumo de limón. Esto quiere decir. Que la cantidad de pimienta va a depender del gusto de cada persona. Si la persona le gusta bastante pimienta pues le agrega lo que consigue. Y si no le usa bastante pimienta y se le fue un poquito más de pimienta. Va a contrarrestar el sabor de la pimienta con el zumo de limón que tenga. Y ya está listo. Y ya está listo. Como se hagan una camisa y una cinta placa. Y ya está listo. Y ya está listo. Ahora acabo de poner un poquito más de sabor de pimienta. Y ya está listo. Entonces voy a agregar solo un poquito de zumo de limón. Para contrarrestar el sabor de la pimienta. En la secundaron. Y ahora si lo voy a probar para detener. Y ahora si metió como yo lo quería, aquí se ve un poquito porque no utilicé mucha cantidad de orégano ni el orégano ni el tomillo, pero esto va a depender de cada persona, la cantidad que yo requiera, si quieres más cantidad, pues quiero agregar más orégano. Y vas a agregar la mitad del orégano y del tomillo, dependiendo de la cantidad. Y como les dije, y para que recuerden, para finalizar el producto va a depender de gusto de cada persona en cuanto a la pimienta y si se les fue un poquito más, lo van a contrarrestar con un poquito de sumo de limón. Ya, así es. Bueno, y por último, como un consejo que yo les daría, es que cuando hayan terminado su vinagreta de orégano, les aconsejo que guarden como por uno o dos días la vinagreta en un lugar adecuado. El recipiente donde hayan colocado la vinagreta, que tenga su tapita para poderla guardar en un lugar adecuado y evitar cualquier contaminación. Espero que les haya gustado. Y la pongan en práctica, es serio, es muy práctica esta vinagreta y lo pueden hacer con cosas que ustedes tienen en la casa. Gracias.